No podamos convivir en paz. Luego de realizar un diagnóstico y un análisis de la seguridad de la capital del departamento, el comando de policía César realizó el lanzamiento de la estrategia denominada Plan de Seguridad Todos contra el Hurto y el Homicidio en la Ciudad de Valledupar. Nuestra Policía Nacional en el municipio de Valledupar ha definido este plan como un plan fundamental e ineludible y que ya ha iniciado por el despliegue de acciones preventivas, disuasivas y de control. Esta estrategia tiene como finalidad erradicar de manera primordial los fenómenos delincuenciales en esta zona del país, volcando toda la presencia institucional a todos los rincones del municipio de Valledupar, marcando un precedente en contra de los actores desestabilizadores en materia de seguridad que pretenden seguir afectando la tranquilidad de la comunidad. Con la determinación que nos exige la institución, autoridades y en definitiva todos los habitantes de esta ciudad quienes son nuestra razón de ser. Para el buen desarrollo de esta iniciativa trabajarán de manera conjunta y el apoyo con personal de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dirección Inteligencia Policial, Dirección Antisecuestro y Antiestorsión, la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo Unipol, Dirección de Carabineros y de Seguridad Rural, Dirección de Tránsito y Transporte, Dirección de Protección y Servicios Especiales, Escuadrones Móviles Antidisturbios, ESMAD, y personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, como autoridades locales y la colaboración ciudadana, la cual ha demostrado ser esencial para consolidar la seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!